... Infinito, abra su mente. Yo siempre lo bauticé cariñosamente como el Nostradamus argentino. Anunció la segunda guerra mundial, anunció a Fidel Castro cuando Fidel Castro tenía 13 años y ni siquiera sabía que iba a ser Fidel Castro. Cabeza de barba que parecerá santa, mas no lo será y encenderá las antillas. Nadie creía, ni los amigos creían. El hombre volará a los espacios siderales. El ovni que lo raptó, digamos, que lo introdujo adentro de la nave, estaba nada menos que el 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Hoy sigue trabajando, hoy sigue iluminándonos, sigue transmitiéndonos informaciones. La última llegó el 24 de diciembre, noche buena. Los profetas han existido desde el inicio de los tiempos. Las personas que desarrollan ese poder, ¿podrían corregir el rumbo del hombre? ¿Seremos capaces los hombres del año 2000 de interpretar aquellas predicciones que todavía no han ocurrido? El padre de la parapsicología experimental, J.B. Reyn, decía en los años 30 que las facultades extrasensoriales, o sea, las capacidades de telepatía, de clarividencia, de precognición, que son las que estudia la parapsicología, deberían estar distribuidas uniformemente en la población normal. No son videntes, es decir, que ven más allá del mundo visible. Tienen condiciones de vidente, pero lo que ellos hacen, a través del profetismo, es precognición. Es decir, el conocimiento previo de un hecho futuro. Son todos precognitivos. En la Argentina de principios del siglo XX, un niño nacido en cuna de oro, estaba predestinado a ver el futuro. Fue quien preanunció, entre otras cosas, la Segunda Guerra Mundial, el fin de Hitler y Mussolini, la carrera espacial, el corazón artificial y el poder de Fidel Castro. Sus últimas predicciones antes de morir, hablaron de los cambios del mundo, y en especial de Latinoamérica, a partir del año 2002. ¿Se cumplirán estas profecías de la misma manera en que se cumplieron las anteriores? A continuación, contaremos la historia de Benjamín Solani Parravicini, el hombre que predijo el cambio fundamental para el año 2002. Yo siempre lo bauticé cariñosamente, como el Nostradamus argentino, pero creo que era mejor todavía que Nostradamus pelón, porque fue más certero que Nostradamus. Siendo niño, el pequeño Benjamín comentaba que hablaba con ángeles, hadas y duendes. Su padre era psiquiatra, y preocupado por los amigos invisibles de su hijo, lo sometió a rigurosos exámenes médicos, pero nada hallaron. Por entonces, el pequeño Benjamín hablaba de una guerra que estallaría en el 14. Preanunciaba la Primera Guerra Mundial, y no sería ni de lejos su última predicción. Yo la memoria de él que tengo, lógicamente, es de cuando yo tenía 7, 8 años. Él ya tenía 19 años más, 26, 27 años, un hombre grande. Ya había dejado de estudiar Derecho y Medicina, que trató infructuosamente de seguir una carrera, pero no, no le gustaba. Y era un hombre muy, ¿cómo le podría decir?, muy concentrado en sí mismo. No era un hombre sociable, desde el punto de vista de carácter, y era un tipo casi, casi de mal carácter. Casi 20 años mayor que Justino, Benjamín era el hermano díscolo de la familia. Benjamín, bohemio, mujeriego, amante de la noche y de las copas. Benjamín llevaba una vida disipada e impunemente irresponsable, cuando sobrevino una experiencia sobrenatural. ¿Podría Benjamín llevar adelante el orden que le exigían sus premoniciones? Hasta que una noche se le manifestó violentamente la aparición de una fuerza extraña, porque él, yo llegaba de la calle, eran las 3 de la mañana más o menos, yo ya tenía 17 años, 18. Antes de irme a la cama, como vi que estaba con luz, entré, le digo, hola que tal, que estaban conversando. Me voy a dormir, me fui a acostar, y a la media hora, algo antes, siento un ruido en la pieza de pelón ahí, estentorio, no, pa. ¿Y qué pasó? Dice, callate, que estaba yo dibujando, y veo que la pantalla esta se levantó sola, y se estrelló contra la pared. Era cierto, la pared estaba tomando la marca. Y dice, estoy impresionadísimo, ¿qué será esto? Y yo, un poco por las 3 de la mañana, y otro poco porque no me interesaba tanto el problema, le dije, sí, sí, está bien, está bien, no, le di más corte, y seguí durmiendo. Pero a las 8 de la mañana, cuando me desperté a las 9, él seguía dibujando, y recibiendo ya mensajes por escrito. El lápiz le iba, parecía sol. Solare Perravicini es el caso más impresionante que ha habido en Argentina en relación con este tipo de talento, de facultad, a través de la cual él dibujaba y también escribía mensajes en cada dibujo en relación a hechos por venir en la Argentina y en el mundo. Benjamín solía despertarse en medio de la noche después de alguna pesadilla. Semidormido dibujaba y escribía sin real conciencia de lo que pasaba. Luego sencillamente apagaba la luz y continuaba durmiendo. La mayor parte empezó a partir del año 30. Pensemos que él había nacido en el año 1898. Hasta el año 30, él se dedicó a hacer la vida de bohemio que le había gustado siempre. Pero a partir de ese momento, y cuando ya se inicia en este camino, empieza a escribir lo que alguien le dictaba. Al principio las rompía, no entendía qué era, y las hacía un bollo y las tiraba. Hasta que empezó a darse cuenta que algunas se cumplían. La mayor cantidad de profecías son a partir del año 30 hasta el año 45, 50, donde de alguna manera se esboza todo lo que va a ocurrir después. Ana Mancebo es asistente social del Hospital Tornú. Allí intenta paliar el dolor de pacientes olvidados de la mano del hombre. Los padres de Ana fueron amigos de Benjamín Solar y Parravicini. La relación entre ellos fue tan fraterna que Benjamín adoptó a Ana como su nieta espiritual. Ella asegura que Benjamín nunca lucró con sus profecías. Convencido de que un talento natural no debe cobrarse, ofrecía su servicio a quienes lo necesitaran, pero prefería no recibir nada a cambio ni exponerse públicamente. A partir de las continuas revelaciones, Benjamín nunca volvió a ser el mismo de antes. Cambió fundamentalmente, se hizo el hombre más bueno y más accesible, ¿no es cierto? Él decía que estaba para cumplir una misión en este mundo y ayudaba a todo el mundo que podía. Y cambió de... Lamentablemente cambió cuando se fue de casa, porque se fue a vivir solo, porque ya era un hombre grande, tenía treinta y tantos años. La vida sentimental de Benjamín fue un desastre. Después de una relación de once años, dejó a su novia por teléfono. Nunca le explicó personalmente los motivos de su decisión. Pero no era para... para un matrimonio ni nada por el estilo. No es que fuera excelente persona, pero no era para... para tener hijos y nietos y todo lo que significa un hogar. Un amigo le propuso que manejara el salón de arte del Banco Municipal, función en la que estuvo varios años. Pero a pesar de provenir de una familia acaudalada, canjeaba sus dibujos por comida y cerveza en las tabernas del barrio. Incluso lo hacía con aquellos alumnos a los que enseñaba pintura y veía talentosos. Mi hermano no sabía hacer un cheque. Si usted le decía que sería un cheque, no sabía hacerlo. Era un tipo que vivía al margen de todo lo que fuera negocio. Tuvo varios negocios. Tuvo que le ponía a mis padres para ver si hacía algo. Le pusieron un negocio de venta de cuadros en la calle Charcas. La relación con la familia era bastante difícil. Ellos eran una familia muy tradicional de Buenos Aires. le dije al padre era todo un profesional y de golpe tener un hijo que hablaba de estas cosas era un poco difícil. Así que en un momento dado entre que él se sintió incomprendido y la familia no le gustaba mucho todo esto de que se hablaba bueno él decidió irse a vivir solo. Mi madre tenía adoración con Pelón y mi padre también. Lo que pasa es que el viejo al principio no le creía mucho porque era más un hombre de ciencia que un este no digo profeta pero él lo tomaba un poco como cosa al margen de lo normal. Una tarde mientras Benjamín rezaba en la iglesia se le acercó una anciana que le traía un beso de su madre quien ya había fallecido. La anciana le recordó que a su madre le gustaban mucho los nardos. Cuando Benjamín llegó a su bordilla la encontró inundada de olor a nardos y sintió la voz de la anciana revelándose como la señora de los nardos que había venido a traerle un beso de su madre. El único antecedente de artistas en la familia era Florencio Parravicini primo de la madre de Benjamín y popular actor del teatro de Varieté y del incipiente cine. Muy amigo de Florencio Benjamín quedó seriamente afectado cuando el actor aquejado por una enfermedad incurable se disparó mortalmente el 25 de marzo de 1941. Esta era la iglesia a la que él venía frecuentemente y venía todos los domingos era de misa de todos los domingos siempre se ponía en el mismo lugar a rezar no solamente porque era la iglesia de su barrio sino porque bueno acá había descubierto el misterio de esa virgen que él tanto había soñado y que terminó pintando yo creo que a mi abuelo le pasaban las cosas en sueños para que después cobraran realidad y él pudiera creer en ese mundo le debe haber sido muy difícil bueno este era el lugar donde él encontraba paz Ana conoció a Benjamín cuando sus poderes ya habían sido demostrados ella pudo reconstruir parte de la historia de su abuelo a través de sus propios relatos mi abuelo contaba que desde muy chiquito sentía a alguien que le hablaba al oído y que él decía que era su ángel de la guardia a medida que fueron pasando los años que él empezó a recibir las profecías en una oportunidad escuchó a su ángel que le decía vas a tener que tomar los pinceles y aprender a pintar mi abuelo por supuesto con su mente racional se espantaba de estas cosas pero como era obediente o curioso compró pinceles compró tela y empezó a pintar él siempre dijo que su ángel le había enseñado a pintar de hecho le enseñó muy bien porque ganó premios internacionales los cuadros de Benjamín Solari Parravicini no han podido ser encontrados según sus allegados todas sus pinturas se encuentran en Europa en manos de diversos coleccionistas y hasta en el castillo real de Bélgica Solari Parravicini se lo podría considerar en todo caso más bien un psíquico cuyo talento artístico fue puesto a prueba en la manifestación de este tipo de premoniciones ya conformado como artista plástico Benjamín tuvo un encuentro cósmico con el Bosco el pintor francés que murió en 1516 cuyas severas convicciones cristianas fueron plasmadas en sus cuadros el jardín de las delicias o mesa de los pecados capitales cuando Benjamín se concentraba en sus visiones entraba en un estado de trance que impresionaba a sus allegados por sus leves convulsiones y sus ojos en blanco una psicografía es una experiencia a través de la cual el médium durante un trance durante un estado de trance que se autoinduce toma una lapicera o un lápiz y comienza a escribir aparentemente sin razón sin estar consciente de lo que escribe y aparece un mensaje inteligente esto que a nosotros no lo entendemos bueno estas que son psicografías ahora son veneradas pero en ese momento eran un mamarracho y él era considerado por la crítica en muchas cosas como que dibujaba mamarrachos pero claro él no estaba dibujando este plano él estaba dibujando ese mundo invisible él dibujaba lo que le dictaban lo que su mano hacía y cada una tenía una explicación es claro que era un incomprendido Ana recuerda la boardilla en la que vivió su abuelo Benjamín en la esquina de México Itacuarí en el popular barrio de San Telmo en Buenos Aires buscando más datos sobre las predicciones de Benjamín Solari Parravicini decidimos acompañarla a aquel lugar después de casi 20 años donde lo vio por última vez hola soy Ana la nieta de Solari Parravicini ¿puedo pasar? la reconstrucción de los pasos de Benjamín Solari Parravicini el hombre que preanunció los cambios para el 2002 nos llevó hasta la que fue su casa Ana Manzini Sebo se acercó a la antigua casa de su abuelo pero allí como si la mano de Benjamín hubiera intervenido otra mujer reponiéndose de sus heridas la atiende con deferencia es Laura Bonaparte quien pertenece a la agrupación Madres de Plaza de Mayo él era de Leo ¿ah, de Leo? de Leo del 8 de agosto como un hijo ajá del 8 de agosto cabeza dura acá había una pianola muy antigua pianola o piano que tocaba solo que los vecinos escuchaban este acá este era el lugar exacto donde él tenía su ¿cómo se llama? donde ponen los cuadros para pintar su atril Pedro Romaniuk fue discípulo de Benjamín Solari Parravicini de él cultivó la espiritualidad y la seguridad de la existencia de la vida en otros planetas siempre cuando entramos él tomaba su copita de jeres hacía las oraciones hacía varios Padre Nuestro varios Ave María y después los ojos se le daban vuelta para arriba y empezaba a hablar con una voz muy pausada pausada y gruesa y hablaba de una forma terminante y absolutista él vivía austero humilde simple sencillo nunca me dijo qué jubilación tenía pero venía de una familia de muy alto rango una familia él había nacido por Vicente López ahí estaba la vieja mansión de Solari Parravicini aquí había un placar que tenía dos puertitas que sus buenos sustos me hizo pegar cuando esas puertitas se abrían solas y yo no entendía y mi abuelo me decía no te preocupes es un amigo él siempre me hablaba de hoy lo simple sencillo y me hablaba de tres cosas servir perdonar y amar a todos los semejantes como él era el lugar donde yo habitualmente me sentaba era ahí y él aquí en ese sillón que había y ahí charlábamos había un chiquito que hablaba con él que tenía un payaso y se lo entregaba como diciéndole esto lo que te entrego es de buena suerte cuando mi abuelo se levanta a la mañana o sorpresa se encuentra el payaso sentado en esa maca el mismo que él había soñado las predicciones que se conocen de Benjamín Solari Parravicini han podido ser cotejadas ya que muchas de ellas efectivamente se cumplieron la claridad en el desarrollo de algunas predicciones nos hacen pensar en qué hubiera ocurrido si alguien lo hubiera escuchado o bien qué hubiera pasado si alguien hubiera podido interpretarlas acaso se hubiera podido corregir el rumbo del hombre piensa en el pobre Benjamín Solari Parravicini cuando la familia misma no creía en él nadie creía ni los amigos creían esa era la realidad tangible terminante y absoluta que hubo que pasar estábamos hermosando cuando se había suicidado Alfoncina Stone en la noche anterior que no sé si fue el año 38 creo por ahí y y entonces él me dijo mirá lo que he recibido anoche esta madrugada y era un soneto que filmaba Alfoncina Stone creo que es soneto un verso libre no me parece que era un soneto y la terminología que usaba y demás estaba bien escrito anunció la segunda guerra mundial en momentos en que Hitler y Mussolini estaban en su apogeo solo una profecía pudo determinar el trágico y común final lo de Hitler y Mussolini hablaba que con el mismo principio tuvieron el mismo fin ahora miren que fue real fue concreto porque a pesar de que uno murió en una plaza colgado me refiero a Mussolini Hitler desapareció en un búnker nunca se supo ni se encontró su cuerpo jamás personas que lo han conocido dicen que Solare Parravicini no era espiritista por el contrario él mismo habla de que es un hombre profundamente católico devoto sin embargo la manifestación de sus capacidades ocurría en lo que los espiritistas llamarían un estado mediúnico o sea él decía tener contacto con seres espirituales y había según él seres de otra dimensión era un hombre aficionado al tema OVNI creía profundamente en la existencia de vida en otros planetas incluso dentro del sistema solar anunció a Fidel Castro cuando Fidel Castro tenía 13 años y ni siquiera sabía que iba a ser Fidel Castro diciendo cabeza de barba parecerá santa pero encenderá las santillas cabeza de barba que parecerá santa mas no lo será y encenderá las santillas la predicción de la aparición de Fidel Castro en la vida política de Cuba se adelantó 22 años a la realidad él habló del hombre barbado de las santillas fíjese que hay varias profecías y que perdurará perdurará y fíjense que Fidel Castro ya hace como 40 años que está y sigue perdurando ahora como Benjamín Solari Paravicini alrededor del año no sé lo digo en el aire 38 40 habló de Hitler habló de Mussolini habló de Fidel Castro y como dijo que Fidel Castro perdurará si hoy Fidel Castro sigue en Cuba o sea que él no inventó no creó nada él captó a través de su mente de la voz que le transmitía a él constantemente como muchas otras personas hoy estamos percibiendo esa misma voz los acontecimientos entre los adelantos técnicos que pronosticó estuvo la televisión visión doméstica por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos mientras sus predicciones se iban cumpliendo una a una la familia de Benjamín empezaba a comprender las vivencias de su hijo para entonces llegó la muerte de su padre cuando moría mi padre en el año 42 lo mandó a llamar a Pelón le dijo estando en la cama en el sanatorio de Nales que le pedía disculpas porque se daba cuenta de que de que todo lo que había hecho tenía razón cuando él le hablaba al padre y le decía tenemos un espíritu el padre que era médico le decía de qué espíritu me hablas el único espíritu que existe es el del vino yo abro los cuerpos y veo que adentro no hay nada hasta que en el momento en que el padre se estaba yendo de este mundo es cuando le dice hijo mío tenías razón realmente en todo lo que me decías tenías razón y él le empezó a enseñar a su papá en ese momento final cómo era el lugar al cual tenía que llegar entonces le decía papá contame qué estás viendo en este momento ya en la agonía de sus últimos minutos entonces el papá le decía estoy viendo en unos campos estoy viendo esto aquí me quedo aquí estoy en paz como pudo describirse lo perfectamente su papá él finalmente pudo pintar un cuadro donde reflejaba esa imagen que el padre le había dicho en el momento exacto en que se iba de este mundo dijo que el primer volador iba a ser un can y fue la perra laica el hombre volará a los espacios siderales vencerá el sonido conocerá los astros y sabrá que el mundo es inferior planeta y de castigo aquí se refiere a la vertiginosa carrera espacial aunque la alusión al castigo puede suponer varias acepciones el papado tendrá nuevas normas lo malo de ayer dejará de serlo la misa será protestante sin serlo los protestantes serán católicos sin serlo el papa se alejará del vaticano en viajes y llegará a américa en tanto la humanidad caerá aquí anuncia las reformas eclesiásticas y el acercamiento de los papas a sus fieles el primer viaje a américa lo realizó pablo sexto el 4 de octubre de 1965 a las naciones unidas luego juan pablo segundo no dejó país sin recorrer habló del corazón artificial y que iba a ser en el 66 cosa que ocurrió el corazón será artificial en el 66 efectivamente cristian barnard famoso cardiólogo americano descubrió mediante la técnica del corazón artificial un procedimiento médico sumamente valioso bueno aquí tenemos años 66 corazón artificial tenemos elementos o detalles sumamente significativos que representan legítimas premoniciones la mujer pasará sus cabellos al hombre y el hombre pasará sus ropas a la mujer ambos mandarán en igualdad de mando el tiempo les hundirá esta predicción Solari Parravicini la veía como un símbolo de la corrupción en las costumbres fue toda la época en que el hombre empezó a tener el pelo largo a partir de los vitis la mujer realmente cambió sus modales anunció la construcción del muro de Berlín y la destrucción del muro de Berlín habló del avance chino China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dos manos cuando escribió esta predicción en el año 39 China era dominio de los japoneses el dominio comunista llegó en 1949 10 años después de este dibujo estas pequeñas guerras todo esto que está ocurriendo ahora él se fue de este mundo sin siquiera saber que iba a ocurrir anunció lo que hoy nosotros conocemos como clonación dijo que esto no era agradable a los ojos de Dios que el hombre lo iba a hacer que la ciencia se iba a empeñar pero que no podía existir seres sin alma y que el alma solamente lo daba Dios también anunció la llegada de los militares a nuestro país en las 375 psicografías rastreadas y encontradas de Benjamín Solari Parravicini se encuentra casi toda la segunda mitad del siglo XX la bomba atómica los satélites la caída de Rusia como sistema de gobierno fueron los anuncios más precisos y el año 2002 siempre el 2002 como año clave Benjamín Solari Parravicini dejó tantas psicografías referidas a la vida de otros planetas como cuadros de sus alumnos en un futuro no muy lejano esas predicciones se cumplirán con la misma fidelidad que se cumplieron las anteriores estando tan cerca de los contactos extraterrestres cuando llegará ese momento predicho por Solari Parravicini él venía caminando por la calle de Tacuarí con generoso Ruiz Ida Raga que era un pintor que después se hizo un pintor conocido amigo de él primero venían caminando una noche y se encontraron con dos hombres según relataban los dos con dos hombres grandotes de ojos casi blancos la pupila dice que era impresionante azules pero claritos tan claro que parecían blancos y que hablaban en un idioma medio extraño les hicieron las preguntas y no se entendieron y se quedaron impresionados porque eran tipos que salían de lo corriente las características de este caso son realmente muy importantes porque el ovni que lo raptó digamos que lo introdujo adentro de la nave estaba nada menos que el 9 de julio y Moreno al lado del ministerio de obras públicas en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires iba caminando por la avenida Belgrano próximo al domicilio de él y al llegar diríamos así a la 9 de julio que todavía no existía él siente siente algo que penetra de repente se sintió transportado a un lugar que era como una especie de sala de máquinas grande donde había una cantidad de tipos vestidos con una indumentaria rara y que sacó en conclusión que parecía un plato volador y que lo hicieron ver por una mirilla y veía continentes abajo por los lugares donde andaba eso no sé cuánto tiempo duró pero cuando él volvió digamos a tener cabal conocimiento de sí mismo sentado allí eran las 6 de la mañana es decir que tuvo 3 o 4 horas dando vueltas por ahí lo investigamos muchísimo el caso ese él estuvo dentro de un ovni viajó dentro de un ovni y le hicimos hipnosis y le interrogamos exhaustivamente y lo dimos como verídico y auténtico al caso las tierras del cono sur y especialmente la geografía argentina fueron continuamente resaltadas a lo largo de su infinita cantidad de psicografías en América del sur la Argentina luchará por su libertad por la libertad de las libertades la libertad de Dios paz esta psicografía corresponde a 1940 nos preguntamos de qué paz está hablando la Argentina conocerá un ángel de paz si él decía que iba a morir más o menos la fecha que murió en el año 74 creo que fue que iba a morir de una enfermedad que él como otros autores le llamaba la enfermedad astral llegó el día en que Benjamín como cualquier mortal debió mudar su alma al más allá él dejó dicho como quería que sea que solamente hubiese un ramo de rosas y que la vida continuaba me acuerdo que yo lo fui a visitar y no lo conocí estaba en la cama pero no lo conocí porque estaba con pelo largo blanco él decía que uno en realidad no se muere que uno se muda y en un momento dado empezó a enseñarme cómo se ayudaba a aquellos que tenían que pasar el puente para saltar al infinito lo que nos cuesta es el no volver a ver a la persona que amamos pero que sabemos que está bien que está radiante que está en otro lado que a lo mejor está por acá es posible que mi abuelo esté por acá a lo mejor recordando conmigo aquellas cosas que vivimos es lo que más te agradezco abuelo si te tengo que agradecer algo te agradezco que me hayas enseñado que había un mundo invisible donde van los que nosotros queremos hoy sigue trabajando hoy sigue iluminándonos sigue transmitiéndonos informaciones la última llegó el 24 de diciembre noche buena en el momento profético de Benjamín Solari Parravicini que los editó un señor Pácula a quien él le regaló una cantidad de psicografías están allí 170 psicografías de cosas que se han cumplido todas y ahora estamos esperando el 2002 que cuando él dice se cumplen los y empieza otra era una era de amor y demás yo creo que está demasiado optimista pero en fin eso es lo que él dice había un arcón en el cual muy antiguo mi abuelo guardaba absolutamente todos los dibujos y todas las profecías había un paul negro grande así tendría qué sé yo un metro 10 un metro 20 y ahí había un montón de profecías que él escribía siempre él escribía escribía pero en un papel de diario iba a un negocio tomaba un papel y escribía iba por la calle y escribía arriba al subterráneo arriba al tranvía Solari Parravicini escribía pero los ojos levemente la pupila se le daban vueltas para arriba estaba en un estado diríamos así de semi-trance en la última etapa un poco antes yo de irme a un largo viaje europeo que hice en 1975 él me regaló en forma manuscrita unas últimas profecías que hizo una síntesis también de muchas otras y realmente fue para mí un gusto enorme que él haya hecho esto en forma personal a mí había un montón de profecías que casi nunca se habían publicado ni mostrado a mucha gente entonces él siempre me decía Pedrito cuando yo me muera vos venís este baúl es tuyo habrán pasado 10, 12, 15 días no sé qué sé yo como 20 llego a México y veo dos policías y dos civiles sacando el baúl me enloquecí cuando vi ese baúl enseguida paré en la camioneta fui y dije si fulano es tal por favor este baúl me pertenece reclámeselo a las autoridades tal, 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 tal nosotros cumplimos una orden oficial y se llevaron el baúl y el baúl desapareció calculo alrededor del año 86 87 en que voy a hacer un programa de televisión hay una señora alta grandota yo había hablado en el canal sobre las profecías era un canal de la capital federal o sea esa mujer se ve que vio el programa y vino rápido 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 al canal me muestra una carpeta luego que me identificó me dice mi marido murió hace tres años y me dijo cuando yo esté muerto bien muerto busca un hombre que se llama Pedro Romagnuc y dale esta carpeta tomo la carpeta y adentro estaban las profecías de Benjamín Solari Parravicini las psicografías dibujadas y escritas por Benjamín Solari Parravicini que Pedro Romagnuc encontró aquella tarde fueron depositadas en la caja fuerte de un banco fuera de Argentina Pedro devoto de las palabras de su maestro temió que personas inescrupulosas manipularan sus escritos en beneficio propio y en perjuicio de la humanidad entera él hablaba que en el 2002 íbamos a poder darnos cuenta de el ángel que nos había guiado toda la vida con esa posa dentro de nuestra alma o con esa posa dentro de nuestra cabeza que nos iba guiando en las cosas que teníamos que hacer creo que eso es lo que él quisiera que transmitamos de él el año 2002 será el principio de la era del amor todo ser se amará sin concupiscencia el hombre esto lo habrá olvidado y la mujer conocerá su deber almas nuevas llegarán a poblar la tierra todas serán superiores trayendo la quinta dimensión se hablará mentalmente y se vivirá en Cristo Dios aquí parece hablar de un mundo que se rige a través del amor que las guerras han quedado atrás y que la telepatía será un hecho normal este que es el Cristo que él dibuja para el 2002 es clarísimo es es realmente la imagen de Cristo yo me me ha ocurrido preguntarle cuando en la Biblia Jesús dice le preguntan cuando volverás y él dice mil más mil yo le preguntaba siempre a mi abuelo abuelo lo voy a poder conocer y él siempre me decía no le pongas una cara a Dios Dios es una energía y cuando envíe nuevamente a su hijo no sabemos cuál va a ser el rostro pero lo más factible es que aparezca en el corazón de cada uno y no en un lugar determinado para el profético año 2002 Benjamín Solari Parravicini habló de la aparición de un hombre gris cuyo liderazgo reanimaría a la Argentina y todo el mundo me viene a preguntar siempre lo mismo Pedro ¿quién es el hombre de gris? Pedro ¿quién es presidente? hasta hace poco me dijeron yo soy el hombre de gris yo soy el nuevo líder el nuevo líder tiene que aparecer el líder es un ser humano iluminado inspirado guiado que tiene que aparecer y cumplir una cierta tarea de designio cómico de Dios ¿sí o no? ese es un líder sé que va a aparecer no me digan cuándo no pregunten cuándo sé que va a aparecer pero estoy más seguro que este sol que estoy viendo ahí a mis 77 años que ese líder va a aparecer y que ese líder va a arreglar el país y que ese líder va a convocar al pueblo argentino y que le va a dar un plan y que ese plan va a ser el de Dios Benjamín Solari Parravicini preanunció hechos por más de 70 años es el hombre que predijo sucesos claves para la humanidad como la primera y la segunda guerra mundial muchos años antes de que sucedieran el final de Hitler y Mussolini en el momento de pleno esplendor la llegada y permanencia de Fidel Castro en el poder el dominio comunista en China las nuevas reglas de la iglesia católica y el papado los cambios radicales en las costumbres a partir de 1960 entre otros hechos hasta ahora todas sus predicciones se cumplieron solo falta comprobar las referentes al año 2002 las únicas profecías que restan confirmar aseguran el fin de la mentira la comunicación telepática y el comienzo de la auténtica paz espiritual para el hombre a partir del 2002 se cumplirán estos plazos pronosticados por Parravicini en qué condiciones llegará la humanidad a ese momento 2002 el misterio de una espera incierta muchísimas gracias a todos amigas y amigos quería dedicarle este video a la memoria de nuestro querido maestro Benjamín Solari Parravicini también al querido maestro don Pedro Romagnu muchísimas gracias a todos a seguir adelante en positivo hasta la próxima amigos adiós adiós un saludo